Hola a todos, soy Alberto Rodríguez. Tengo que haceros un aviso super importante. No hay el koala, no hay el oso panda, ni el yonki con un yoplay en la mano que te pide cifra palalsa. Según los últimos estudios de Greenpeace, el animal que da mayor peligro de extinción, y es tú, el asturiano. Bueno, y yo, miradme, a mí ya se me extinguió el bigote. Estamos extinguiendo, no estamos desapareciendo, tenemos que asumirlo, ya lo sabemos, perdientro. Por eso lo que vos pido, y especialmente difícil, una quimera, una frutropía, que decía un paisano amigo mío. Este viernes, a las ocho y media, quiero quedar con todos vosotros pa' batir el récord de escancía o simultáneo de sidra en la playa poniente. 9.581 personas, casi 10.000 asturianos faen falta. Bueno, asturianos, y si vienen de fuera, también los deseamos pasar, que se trata de batir el objetivo. Y, quise yo, mira como empezó Hitler y mira como acabó. Aquí hemos dicho que era mejor traer 10.000 perros, mucho más fácil, y dijimos, claro que sí, y es más fácil, pero lo primero no tiene sentido, y lo segundo, ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está la emoción? Somos asturianos, gustanos la emoción y el riesgo, por eso llevamos 40 años votando el PSOE, caramba. Este viernes, a las ocho y media, hay que restallar poniente. Tenéis que estar aquí, conmigo. Sé que hay una pijada, pero esto ya asturie, si se lleva algo importante, no, pero pa' una pijada faise lo que haga falta. Mira, ahí viene. Si no llenamos poniente el viernes, en 10 años quedamos grande la playa Gulpilluri. Vení, vení, re Dios, vení. Dios, son perles, ¿eh? Páguenme, ¿cómo no voy a estar aquí? ¿Qué creéis que voy a hacer un paquerín? No, mira, soy un profesional. Vamos a tomar un perfumarco, que ya abrigo la bodeguita.